Música Miércoles 9 de mayo del 2018 Cuarto Menguante San Gregorio Geroncio Hermes Isaías Pacomio Día del Bioanalista Hay muchos más bioanalistas de lo que tú te piensas Ajá El bioanalista y el laboratorista no es lo mismo Día Nacional de la Seguridad Social Día Nacional de la Seguridad Social Hay que felicitar a William Hanna William Hanna Chanel Rosa Chupani Altagracia Guzmán Marcelino César Meya César Meya Mejías Y ¿Cómo se llama la señora del Didas? Ah, Nélcida Marmolejo Nélcida Marmolejo No hay un Sol de Vila también hay No hay un Sol de Vila también No Se no puede decir eso La doctora Mercedes Rodríguez Jeffrey Castellanos El doctor Eduardo Reed El doctor Mena Todos los médicos Y el mayor felicito hasta el tesorero de la Seguridad Social Que es mucho decir Un día como hoy El general haitiano Rivier Incendia a Asua Antes de abandonarla Ellos quemaban antes de ese La pobre Asua Un día como hoy nació Pascual Alberto Camacho Antonia Jerónimo de la Cruz Gregoria Reyes Nelson Ricardo Rivera J.B. Anthony Pueyo Nina Marita Altagracia Rosy Quintana Hermes Juan José Ortiz Acevedo Exdiputado y exalcalde de Puerto Plata Gregorio Reyes Blanca Nieves Castillo Celado Norberto Luis Rojas Mercedes Y un día como hoy nació Manuel Alejandro Grullón Manuel A. Grullón E Real jefe del Banco Popular Ahora mismo Su padre le entregó el cetro Bien señores Tenemos que hoy Hay muchas cosas Hoy en la Cámara de Diputados Se conocerá Las La ley de partidos El proyecto de ley de partidos Y las primarias Y las primarias Si son abiertas o cerradas Se da por un hecho doctor Que eso va para comisión Eso no va a pasar Todo el problema que hay Todo el problema que hay Está relacionado Es más Te voy a adelantar El comentario Ese es un tollo tan grande Que han armado esas primarias Que lo primero que tú tienes que determinar Es que es lo que se están determinando En esa ley de partidos Ahí se están determinando Tres cosas que son vitales Para los partidos políticos Y que los partidos no quieren tratarlos Ninguno Ni los chiquitos tampoco Aunque digan que sí ¿Cuáles son? Uno Los fondos de los partidos Tienen que transparentarlos Ajá No solamente lo que le da la Junta Sino lo que reciben por abajo Financiamiento de campañas políticas Hoy aparecen los verdes Que consiguieron la primera página del periódico Hoy por eso Ajá Como si fuera Haber descubierto El helabo en palito Le dieron la primera página O sea que una primera página Si tienen alguien adentro del periódico Que le den un pujadita Es válido Bueno es que son Es que ellos son verdes Entonces Consiguieron la primera página Dispidiendo la transparencia De las dos campañas Pero focalizan en Leonel y en Danilo La ley dice Todos los fondos de los partidos También se está determinando Las autoridades de los partidos Cómo se eligen Y finalmente La primaria abierta o cerrada ¿Qué pasa con las autoridades? La primera Que el que tenga incidencia En las autoridades de los partidos Y El que tenga fuerza Cuando una primaria sea abierta o cerrada Ese es el partido Que gana las elecciones en el 20 Aunque después cambien la ley Pero ese es el partido Que gana las elecciones en el 20 El que tenga la fuerza Si Leonel Fernández Designa Las autoridades del PLD Y el comité político Y si Leonel Fernández Consigue primarias cerradas O por lo menos evita que sean abiertas Es presidente en el 2020 Si Danilo pierde primarias abiertas Su poder se disminuye Es poder lo que se está discutiendo ahí Ahora ¿Qué pasa Con Los periodistas que fueron acusados? Lo que pasa es lo siguiente Almaron un tollo tan grande Ajá Que hoy Las La marcha La marcha verde Hace una marchita Y pide Transparencia Que investiguen los fondos De esas dos elecciones Que fue Odebrecht Que la Que la financió Si fue Odebrecht Que la financió Fue Rondón Si fue Rondón Él es el que tiene Los diputados y los senadores Si él es el que tiene Los diputados y los senadores Y entonces Entonces Rondón es El mayimbe de la bachata Ajá Y si Los periodistas de Danilo Tuvieron algo que ver Con el congreso Con Maldonado Y con Rondón Entonces habría que determinar Si ellos hicieron Alguna gestión Diferente A la que Danilo Estaba esperando Por tanto Nosotros aquí en la revista Nos declaramos Miembros prominentes De las ligas menores Y esa gente Que está jugando Major League Pero en un juego De estrella Están jugando Una pelota Muy caliente Prominente Prominente En las ligas menores Nosotros en las ligas menores Somos fenómenos Que los más grandes De los chiquitos No Pero aquí hay una liga Que es Una liga Que Que es muy Tú coges Odebrecht Doctor Doctor ¿Usted cree que En algún punto De todo eso Que usted me está diciendo Sea posible Que alguien diga Deja eso así? Tú estás loco Ya eso no puede Hacerse así Ya eso En Brasil no se pudo Ah En Brasil se llevó Porque eso tiene Un punto de quiebre No Mira que Mira que en Perú Se llevó a Kuczynski Y en Brasil Por un pelito No se lleva a Temas Porque apareció el culpado El autor del crimen En Brasil Quien dirigió la campaña Fue Temer Y cogió el poder Y en Brasil Y en Perú Fue Kuczynski Pero se lo No pudo decir Dejemos eso así Porque después que usted Comienza un parto Y la cabeza está afuera Hay que seguir Usted no tiene otro camino Que terminarlo ¿Verdad? Así es que Señoras y señores Esta es una liga Cuando usted Cogió Odebrecht Y ve Que Odebrecht Causa el mayor Escándalo De todos los tiempos Que tiene que ver Entre empresa Privada y Estado A todos los niveles A todos los niveles 17 años 14 países Miles de involucrados No cientos Ni docenas No miles De entre lo que hay Docenas de presidentes Ministros Consorzados Directores De departamentos Técnicos Legisladores Para aprobar Esos proyectos Y ahora resulta Que periodistas Mensajeros Entonces Ya esto Es gravísimo Explicación Tiene todo el mundo Ahora ¿Dónde explota La cosa? En Estados Unidos Va a Brasil Y afecta Cuatro presidentes Los últimos Cuatro presidentes Brasileños Las obras En Miami Y en Cuba Sorpresivamente La dejaron así Porque como no las abrieron No tuvieron que cerrarla Doce países En problema Ahora Después que se firma Un acuerdo República Dominicana Para que le devuelvan 92 millones Entonces Aparece Odebrecht Diciéndole La planta De Catalina ¿Costó? No Nosotros queremos 700 millones Más De lo que costó Porque tenemos Un ajuste Pero Problemas que surgieron Porque ellos no trajeron El financiamiento A tiempo Entonces Ya hay aquí 14 acusados Que fueron puestos En libertad Pero falta el fondo De ese juicio El procurador Prepara Las Y dice Dice Que encontraron Unas transferencias Dice Que encontraron Unas transferencias Y yo quiero Repetir lo que se dijo Ayer Señoras Y señores Odebrecht Y Ángel Rondón No necesitaban De Mensajeros Para negociar Las horas De Odebrecht Ellos negociaban Eso Directamente Puede ser Que tú Hayas usado Un mensajero Sublime Para llevar Una funda De Ferragamo O de Carla Carla Reed Carla Reed ¿Verdad? De esa marca Kenneth Cole Un regalo Para el diputado Unos zapatos Para el ministro Una Ya eso Se lo sabe Uno Conteniendo Para que no haya Mucho bulto Dólares Porque en dólares El bulto Es 50 veces Más pequeño Ya uno Se sabe Eso Así es Que Eso Es Lo que Una serie De coincidencia En medio De la ley De partidos Y de la discusión De primaria Es que surge El problema De los periodistas La oposición Está dividida Y el oficialismo Está dividido Por esa ley Leonel Felicita Danilo Pero lo amenaza Con las primarias Y le dice Eso no va a pasar El presidente De la cámara Es de Leonel Rondón Es de Odebrecht Martín Esposo Y Dani Alcántara Son de Danilo Y el procurador Es de Danilo Si hay alguna Cosa compleja O difícil De entender Te confieso Que yo tampoco Le entiendo ¿Verdad? Así es que Ese problema En medio De eso El presidente Va Para La China Va para La China A Finalizar Los acuerdos Que inició José Ramón Peralta Las relaciones Con Chinas No son nuevas Solamente Las diplomáticas El país Está lleno De chinos Y de artículos Chinos Importando De China Cualquier cosa Que usted Le voltee Por un lado Le encuentre El letrerito China Made in China Formalizar Esas relaciones Y romper Con Taiwán Pero tampoco Con Taiwán Se ha derroto Definitivamente Se rompió Las relaciones De ayuda Y las diplomáticas Quiero decir Que China No está donando Nada Todo es Proyectos Para financiarlos O para ello Invertir aquí Pero no hay Donaciones Una sola No la hay No dona Nada Los dos Principales Los tres Principales Proyectos Que se hablan Son La entrega En arrendamiento Y manejo Del puerto De Manzanillo Como un puerto Libre Para distribución De productos Chinos En todo el Caribe Y América del Sur Número dos La conversión Del merca Santo Domingo En un centro En un centro ¿Cómo se llama eso? No, no Un centro de acopio Pero con la variante De distribución De la Lo que Almadón ¿Cómo se llama eso? Almacenes de depósitos Que Viene toda la mercancía China Que va para el país Entonces cuando tú Retiras Tú pagas los derechos Pero entonces Con financiamiento Al comercio local Es decir Que el comercio Ya no tiene que traer Un barco Si no compra Un furgón Claro ¿Entendiste? Es decir En vez de tú traer Un barco De televisores O un barco De camión De vehículos Chinos Tú te compras Un furgón De televisores O de neveras O de estufas No Un Barco Entonces Está el ferrocarril De Manzanillo Santiago Moca La Vega Bonao Villa Altagracia Santo Domingo Y Jaina Va a seguir Hasta las Américas Y posiblemente San Pedro Romana Y el Asunto de Punta Cana Jaina El Merca Y Puerto Plata Serían Tres Puntos Donde habrían T Es decir De la línea Principal Esas ramales Entonces Eso es Lo que hay que Puntualizar Y parece Que el gobierno Tiene interés De no dejar Enfriar El asunto Quiere hacerlo De una vez Porque si a China Lo dejan Se queda Todo como está Eso es lo que hay Mire Usted nos ve Como que En política exterior Como que el presidente Como que se dio Un sacudión Así Con la prontitud Con que se decidió Lo de China Y mire Lo más reciente Que sale hoy En los periódicos De como Él dice Ya yo no me meto En eso Del diálogo Con Venezuela No lo que pasa Es que Tenía un cuerdón Por la forma En que terminó Porque entonces Primero no vino Maduro Y segundo Le hicieron Fracasar el diálogo Entonces Como van a pretender Que Él repita Su intento Si van a terminar Lo mismo Entonces Celso Marrancini Le preocupa Su país Y Donald Trump Premio Nobel De la paz Rompe el acuerdo Con Irán Ganó Israel Ok Te voy a dar Unos datos Que dieron Ayer En Si lo vi En la conferencia Sobre Sobre Inmovilidad Y Seguridad Vial República Dominicana Tiene 48 mil Kilómetros Cuadrados Eso no es nuevo ¿Verdad? No Tiene 10.3 Millones De habitantes 37% De los habitantes Viven En el Gran Santo Domingo En la capital Y en el distrito 4.1 4 millones 100 mil Vehículos De motor Hay en República Dominicana 4 millones 4 millones Punto 1 De lo cual El 54% Son motocicletas El 54% Son motocicletas El 47% De ese 54 Ajá Están en Santo En el Gran Santo Domingo El CC No El 47% De los 4 millones De los 4 millones Están en el Gran Santo Domingo Y el 62% De los muertos En motocicletas De los muertos En accidentes De tránsito Son en motocicletas Y el 19.8% Son peatones Esos datos Nos dieron ayer Ay que cosa Me pasó algo Que quiero Relatártelo ¿Qué pasó? En la tarde de ayer A las 5 de la tarde Cuando salía La tanda extendida Salió de un colegio De arroyo hondo De tan Detendida De esos católicos Que pasaron A la educación Salió Un motoconchista Con su casco Y su chaleco Un niño Delante de él Sobre el tanquecito De gasolina Sí Y tres niños Detrás Todo con casco Sin chaleco Ni casco Me paré Y le dije Ven acá Tú vas a provocar Un accidente Me dice Yo lo conozco Usted Lleve los niños A su casa Ajá Así Sí Yo lo conozco Yo sé quién Usted Usted es de la noticia Usted es de la noticia Lleve los niños Lleve los niños A su casa Toda la tarde Ven y búquelo Yo voy ahorita A la segunda parte De la conferencia De ayer Sí A decirle Que qué hago con los niños Que el motorista Me mandó Doctor Pero mire Es que eso es El transporte escolar Y que lamentablemente Muchas madres Sea quienes busquen Esa persona Para que lleven A los niños A la casa Porque No tienen Quizás O no lo pueden buscar O quizás consideran Que hay demasiada distancia Para aquellos O demasiado pequeños Para llegar Pero quizás Lo estás exponiendo Un peligro más grande Montándole un motor Pero eso Eso aquí Es difícil acabarlo Eso de Mira Quiero decirte un asunto Nosotros en este programa Y yo ahí hablo Por el doctor Hanna Cuando el doctor Hanna O en este programa Se hacen algún tipo De señalamiento Con respecto a la salud Y a los hospitales No tiene absolutamente Ningún interés En señalar eso Desde el punto de vista Político Cuando se habla Se habla del punto De vista De salud Y no hay interés De cargarle Dado a nadie Y Quien Habla más Que el doctor Hanna Tiene interés En resaltar La labor De salud Y la labor Del gobierno Pero hay cosas Que no se pueden ocultar Yo le quiero decir A Tati Y a Chanel Que están repitiendo La misma edición Del Marcelino Vélez Que vayan al Moscoso Puello Para que vean Lo que está pasando ahí Que vayan Siguen inaugurando Vainas Sin estar listas Ya Eso a la larga Eso no se puede tapar Porque tan pronto El paciente llega Que el Moscoso Puello También tiene un área Que es nueva Pero no se puede usar No, no El Moscoso Puello Está remodelado entero Pero Tú vas Y la planta No te va a instalar En un país Donde en esa zona Hay cuatro horas De apagones Entonces la planta No sirve Y en un hospital Hay un problemita La planta Prácticamente Tiene que tener La prendida Todo el tiempo Porque Si es hora de trabajo Y tú estás en cirugía Tú no puedes Soportar un apagón Entonces Que revisen Esa vaina Y que no le vengan A uno ahorita Con que esto Está intervenido ¿Qué quiere decir intervenido? No Que están adentro Arreglando cosas No Salud pública Interviene Tal Que se meten A ver ¿Qué es lo que hay aquí? No hombre Que atiendan Que dejen esas Que no inauguren mejor Hasta que eso No esté listo Porque hay problemas Hay problemas con eso Hay problemas De los problemas grandes Bueno Pero ese ya El Moscoso No está iguales Que el Marcelino O peor No está iguales Y no está iguales Gracias.